bienvenido amigos a un a nuestro primer vídeo en este canal le damos la bienvenida a nuestra gente que va a venir a ver nuestros vídeos comunicarles de que andamos en una zona bastante lejos de nuestro lugar de nuestro cantón estamos en zona de guaymango la zona de guaymango es un lugar muy bonito esperamos mostrar varias lugares de esta zona esperamos este hacer varios vídeos sería una serie de vídeos de esta zona de guaymango vamos a contar parte de la historia de guaymango cultura tradiciones cuántos cantones tiene verdad cuántos cantones tiene guaymango pertenece a huachapán pues nos parece un bonito lugar para grabar en nuestro canal aquí andamos siempre todos juntos pues en realidad nosotros venimos de un canal anterior pues o sea teníamos otro canal que nos ayudamos a la meta que pone youtube que son cuatro mil horas de reproducción pero aquí estamos de nuevo con buena actitud ¿cómo te sentí Oscar este día? pues muy contento muy linda princesa saludando a nuestroscriptores que los apoyen pues hemos decidido a venir a hacer esta grabación aquí a Guaymango es un lugar muy bonito es un lugar muy bonito espero que nuestros seguidores que teníamos en nuestro canal anterior pues que los sigan haciendo y que los apoyen siempre porque sin ellos ya no llegamos a nada porque con la ayuda de ellos pues nosotros podemos superar una de las cosas yo este canal se llama Rincones SB porque la intención de nosotros es llegar a casi todos los rincones de nuestro país espero que nos apoyen que nos compartan para poder realizar nuestro proyecto y tener como dicen alas para volar porque sin alas no se puede volar y vos Juan aquí recordando algo muy bonito de mi bello pueblo Guaymango pues nacido en Cantón Los Puentecitos Casario La Loma la verdad ya muchos años de pues que me fui de acá y pues me siento feliz de estar otra vez por acá pues sabiendo que andamos visitando la cuna donde nosotros nacimos pues hay mucha gente acá que como ya decía Alex que aquí hay muchas culturas muchas tradiciones de las cuales pues eh quizás actualizada la gente dice no vida del pasado pero hemos hecho registrar algo del pasado porque hay muchos lugares que ni se imagina la gente que existen pero son lugares muy hermosos unos lugares que increíblemente pues eh son pocos visitados pero si son muy bonitos y pues que decirles de que pues del tiempo que nosotros hemos vivido acá aprendimos mucho de la vida del campo aprendimos que realmente la vida no es solamente un estudio y ya estuvo sino que porque aquí aprendemos lo que realmente se vive en el campo lo que trabaja se va a trabajar en el campo a ver si este pues me imagino de que aprendiste a cultivar el maíz como se siente el maíz porque no es fácil eh se se ve fácil pero no es así como aparece el que no sabe sembrar el maíz porque es es bastante no es complicado pero es 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 mucho trabajo la verdad pues desde el momento que preparas la tierra pues vienen las primeras lluvias sembras esperas que nada acabo nada si le vas dando su limpieza a la niña a eso es un trabajo muy largo pues pero tiene un montón de procesos no es solo que vas a ir a sembrar el maíz y ahí lo vas a dejar a la a la voluntad de dios como dice aquel va aquí te pongo dios que te cuide la vida que te coma no sabemos quiénes que que decimos no que si es lo que andan haciendo pero como no lo voy a hacer yo ajá pero está aprendido eh sinceramente toda clase de trabajo por muy sencillo que se vea es aprendido porque si no se practica no lo aprendes entonces de nada sirve porque allí la van a como se llama cuando le van a arrancar ese montecito que van haciendo la parte de la mata la hierba la hierba va a preservar la misma ah eso va a preservar un desierto en fin ahí van los venenos lleva un montón de procesos y lleva un proceso y lleva gasto y aquí en Guaymango cuál es la fuente de trabajo porque en nuestro lugar la fuente más común de trabajo es la caña aquí es la agricultura la agricultura la agricultura y el gran apoyo que siempre ha dado el alcalde Domingo Mendoza Castaneda allá está voy a mostrar Don Domingo él es el alcalde de aquí de Guaymango Domingo un par de ejecutores o sea que eh voy a terminar le decimos que me estaba pidiendo de que es la ayuda para la persona hace Hace 15, 20 años atrás, él siempre tenía aquella costumbre de dar el paquete agrícola para casi la mayoría de gente de Guaymango. Eran aproximadamente 5,000 paquetes agrícolas que él entregaba cada temporada de siembra. Entonces, por eso es que la gente aquí se ha beneficiado mucho, porque con la ayuda de la alcaldía, el consejo municipal y todo, siempre han estado apoyando al campo. Entonces, lo que decíamos al principio de la fuente de ingreso acá en la agricultura, aquí hay muchas agencias donde te compran el maíz. Y bien bonito pues cómo se vive una vida acá en el campo, saber que poco a poco vas sacando tu sustento, lo que es en el campo. O sea que es un buen alcalde. Pues la verdad sí, la verdad sí. Bueno, y más adelante vamos a estar contando un poco de historias sobre por qué Guaymango, pues como les dije, va a ser una serie de videos que vamos a tener en este canal. El canal se llama Rincones FD, lo vuelvo a repetir, para que ustedes lo compartan con otras personas, pues y nosotros podamos avanzar en YouTube y esperamos el apoyo de ustedes. Esperamos ser unidos los que andamos en este canal. Bueno, pues nos vamos a presentar, ella es Kelsey. Kelsey, ¿cuántos años te ves? ¿Ha hablado un poquito más duro, hija? Sí, 25 años. ¿Y cómo te sentís este día? Que solamente a vos no te ha preguntado. Sí, aquí pues contenta y feliz de nuevo, bueno, estar haciendo otro video, pues te esperamos. ¿Primer video, hija? Sí, como teníamos el otro canal, él es Juan. ¿Cuántos años tenés, Juan? Pues 33, ya casi porque hemos de 34. Puche, que vos estás más hipote que mí, vos, mano. No, de qué, ya, gracias, tipo. Bonita ya. Me voy a presentar, mi nombre es Alex, tengo 45 años, originario de Sunsonate. Sí, soy el único mayor que anda en este grupo, tengo 65 años, pero ando con actitud buena. Eso es lo bueno, eso es lo bueno. Y es la que está en cámara, tiene 4 años, se llama Mirna. 34 años, tengo 34 años. 34 años, pues nosotros esperamos seguir en el canal, pues ya como dije, en nuestro primer video, la intención de nosotros es llegar al rincón más, más escondido, más escondido de nuestro país. Así es, necesitamos su apoyo, necesitamos que vengan a ver nuestros videos. Por eso, desde como se llama Rincón, se ve, de aquí en adelante vamos a rinconear con un tipo de lo que se llama El Salvador, que Dios lo permite. Eso, yo veo que, yo creo que ya el Energy te dio fuerza, estamos. Y aquí Juancho tiene todas sus amistades. Ahí está. Compañeros de trabajo, que no se olvidan. Eso es lo bueno, como dice el dicho, mejor 100 amigos y no 100 pesos en la bolsa. Eso es lo más bonito, cuando uno llega al lugar reconocido en el pionde, donde uno ha nacido y encontrarse con las amistades. Ah, sí, eso es lo más bonito que pueda haber. Y también le agitamos a que vean el próximo video, pues vamos a ir al centro, parece, del Cantomba o Villa, o qué es, el pueblo. Pueblo. El pueblo. Vamos a ir al centro del pueblo de aquí de Guaymango, a crucear, a ver, yo no lo conozco, pero me gustaría que nos acompañen a conocer Guaymango. Pero aquí tenemos guía turista, ahorita yo lo digo. Ah, aquí tenemos guía turista. Eso sí, sobre por adelantado. Estamos algo malo. Ya te vamos a dar un anda aquí, no te... Tampoco decirle, Juancho. No, no, yo ando con las pilas bien cargadas, sin energía. Sin energía. Sí, entonces, ¿cuál de las calles nos lleva a centro de Guaymango? Esta. Ah, esta que va aquí recto. Y aquella. El alcalde no quiere arreglar las lámparas. Vaya, hay una queja, estábamos hablando bien del alcalde, dice que no quiere reparar las lámparas. No quieren ayudar, o sea, dos lámparas están quemadas, esta de ahí y la otra de arriba. Vaya, hay una queja para el alcalde, si ve este video, esperamos a tener en cuenta eso. Bueno, mi gente, no olviden suscribirse, comentar y tocar la campanita. ¡Bendiciones!